Te presentamos esta impecable GLA200 Sport modelo 2017 en color plata. Esta unidad cuenta con motor de 4 cilindros en transmisión automática, aire acondicionado, estéreo con radio AM, FM, Bluetooth, controles al volante, bolsas de aire, frenos ABS, faros de niebla y rines de aluminio. Llévate esta impecable GLA Sport por el precio de $439,900 pesos. Visítanos en nuestra agencia, está ubicada en Avenida Gonzalitos Nº 700 en la Colonia San Jerónimo, en Monterrey, Nuevo León. O bien, llámanos al teléfono 8999-3100 y agenda una prueba de manejo. ¡Te esperamos!